El tema fue el siguiente, que cuatro de los chicos entran y mi hijo Mateo, que está acá al lado mío, era el último a entrar y lo para una de las mamás preguntándole si pertenecían a la colación. Él le dice que no, que querían ver si podían entrar a la fiesta y le dijo a la mamá que no podían porque era privado, que tenían que ser de poca gente por el tema de la pandemia y que no estaban invitados, que no podían estar. Que si le podían decir a sus amigos que salga, le dice si están adentro, si me permitís yo entro, lo saco y nos vamos. La mamá accede a eso, le dice, bueno, pasa. Él entra a buscar a sus amigos y empieza a ser agredido por Lautaro, que, bueno, acá está mi hijo, puede contarte la situación, pero, bueno, fue agredido, que fueron al piso, se pelearon y lamentablemente terminó con Lautaro, con la nariz que hay rato. Hola Mateo, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por este contacto. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Muchas gracias por que me he de generar y por contar realmente lo que soy. Bueno, Mateo, nosotros estuvimos escuchando a Lautaro, también a su mamá, pero también lo estuvimos viendo, ¿no? Y más allá de quién empezó, quién dio la primera patada, quién dio el primer empujón, las consecuencias están a la vista. ¿Qué sentís vos, Mateo, cuando ves lo que pasó y ves el rostro de un chico de tu edad, de Lautaro? Realmente yo estoy, no, siento totalmente la desgracia de la familia, pero lo que pasó, como lo explicaban los chicos, como explicaban ustedes, no fue tal cual lo cuenta Lautaro. Pero, en realidad, como dijo mi papá, yo entro a la fiesta con autorización de las madres que estaban ahí, que me dan permiso, en realidad, de entrar. En ningún momento nosotros entramos de manera agresiva, o por lo menos yo, cuando yo estaba, no había pasado nada de eso. Yo solo entré a la casa, es más, lo que me encuentro es con el autor en primera instancia, la primera persona que me cruza, que me empieza a sacar, me empieza a hablar fuerte, me agarraba las manos. Yo le explicaba, che, mirá, estuve hablando recién con las madres que estaban afuera, y eran el ok, solo vengo a entrar a buscar a los chicos con los que vine y me voy. Y en eso de que discutíamos, de que seguía gritando, nada, me mete una trompada, me tira para atrás, y no sé si me quiso tanquear, no sé bien lo que quiso hacer. Me agarra, me se ha puesto contra unos alambrados, y una vez que voy al piso con él, me lo saco, y justo lo primero que hago, reaccionar sin pensar claramente, es, nada, le metí dos trompadas en la cara. Mateo, yo escuchaba que vos en tu relato, utilizabas expresiones típicas del rugby, me quería taclear o no sé qué, y acá se vuelve a poner en cuestionamiento, perdón, sí, perdón, te decía, y además se vuelve a poner en cuestionamiento acá, el ambiente del rugby, más teniendo en cuenta lo que pasó a comienzos de año, ¿qué está pasando con el rugby? Hacen uso de esa imagen, de ese poder que muestran con sus físicos tan preparados y tan formados, ¿qué crees que está pasando? Mirá, yo creo que la reacción que yo tuve la pudo haber tenido a cualquier otro, sea del rugby, sea justo el ámbito del rugby como tocó ahora, como de cualquier otro ámbito, yo creo que si a una persona cualquiera la agrede, van al piso y se da vuelta justo y se defiende de esa forma, puedo haber sido yo como cualquier otra persona, no veo al rugby como que esté implicado en este tipo de relación, justo siguió conmigo, la Otaro también jugaba al rugby, no era otra persona, sino que también era un jugador de rugby, y nada, bueno, tuvimos ese encuentro y la mala suerte de que, nada, fracturé la nariz, y los orbitales es lo que cuentan. Me gustaría hablar unas palabritas más con tu papá, con Facundo, porque me quedé con las palabras de Verónica, que decía, vos Facundo, siendo precisamente un ex rugby, un ex puma en la República Argentina, Verónica decía también aquí en este espacio, que estas personas que tienen un aparente poder, especialmente por su físico, porque tienen un cuerpo más desarrollado, tienen una imagen que impone como más presencia, tienen un deber o una responsabilidad mayor. ¿Vos lo sentiste como ex rugby alguna vez en tu vida, en tu desempeño deportivo? No, uno, el rugby uno se prepara para jugar el rugby, no para salir a pelearse en la calle.